Durante el verano las vías acumulan polvo y aceite que con la llegada de las lluvias hacen que las calles se hagan muy resbalosas y eso puede producir derrapes, principalmente si se conduce a exceso de velocidad y no se tiene prudencia al frenar. Sí, básicamente recordar, verdad, ya como conductores tenemos que saber o por lo menos recordarles el tema de las llantas, ya estas fechas son para andar con llantas que tengan, como decimos, de media vía para arriba, ya de media vía para abajo ya van a presentar condiciones no propias para el frenado, el doble la distancia que deben mantener entre vehículos, recuerden mantener las escobillas en un funcionamiento con su dispositivo de agua y ojalá jabón para que lave correctamente, el tema de velocidad, verdad, disminuir la velocidad y ver adelantamientos, porque recordemos que cuando hay mucha lluvia la visibilidad es casi poca o nula, entonces muchas veces se hacen adelantamientos en zonas indebidas para la gente que viaja para San José del Cerro de la Muerte, que es un tema que se combina lo que es neblina con lluvia. Ante esta llegada de las lluvias en el tránsito realizan operativos en carretera para regular el uso de los dispositivos de seguridad como chalecos, triángulos y extintores. Además se realiza una regulación en el caso de las motocicletas y a los vehículos pesados se les está haciendo la sugerencia de brindar el espacio principalmente en el Cerro de la Muerte para que los conductores puedan realizar adelantamientos seguros. Estamos haciendo un controlcito para hacer inspecciones de la documentación de lo que son las motocicletas, igualmente aprovechamos para revisar lo que son vehículos pesados, como lo que es el implemento de seguridad y toda la documentación. Básicamente estamos haciendo un control aleatorio para ver más o menos cómo andan los conductores. Gracias a Dios se ha visto que han mejorado mucho en años anteriores, ya su mayoría andan con los implementos o requisitos mínimos de seguridad y la documentación al día que es lo más básico. Con respecto a los peatones es importante, circular con ropa visible en horas de la tarde, pues bajo condiciones lluviosas la visibilidad es complicada y eso les puede generar ser víctimas de atropello. Recuerden que ya como peatón ya nos volvemos menos visibles, ¿verdad? Máxime si andan con ropa oscura, a pesar de que sea de día por el tema que les explicaba de la lluvia. Para los peatones igual tratar de, entre las posibilidades, utilizar el semáforo peatonal, cruzar en las esquinas. A pesar de que el semáforo esté en rojo, tener cuidado porque puede ser que el conductor del vehículo, por el tema de lluvia, no vea la luz roja del semáforo, entonces que tengan prevención hasta que esté totalmente parado, así tengamos la luz de nuestra parte, mejor esperar a que todos los vehículos paren y pasar correctamente. Una vez que inicia la lluvia, recuerde que es importante circular con las luces encendidas, aunque no sea de noche, pues dependiendo de la visibilidad, un oficial de tránsito podría multarlo.